Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología, bueno, el tema lamentablemente de esta tragedia ocurrida con un perro que terminó con la vida de una mujer, es el tema que nos convoca pero seguramente habrá otras consultas que llegarán también para Federico como cada vez que él viene. ¿Cómo estás Federico? Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Lamentamos las circunstancias, digamos que... Tremendo. ...por la nota, pero bueno. Digamos esta situación, vamos a recordar, donde una persona, una señora, fallece por el ataque de un perro, un perro que aparentemente no sería de los perros considerados más peligrosos, recién hablamos con el doctor Daniel Zapías, sin embargo en su ADN tienen esta cosa de un porte importante. ¿Podés contarnos Federico cómo fue esta situación? Sí, bueno, lo he explicado por la policía que acudió al hecho, un perro de raza dogo, que en realidad no tiene, digamos, papeles, no es puro, pero se nota que es de raza dogo, el domingo en horas de la tarde le genera una mordida a una persona que le produce una lesión a la altura de la arteria femoral y eso le produce el desangrado de la persona y la muerte. ¿Esto fue en la calle o en un domicilio? Esto fue en el domicilio. Aparentemente esta señora, esta señora de 62 años, Inés, vivía con el dueño del perro hacía varios años, esta señora estaba en un geriátrico y a raíz de la muerte de la suegra del señor que la cuidaba, no hubo familiares que la vayan a buscar y aparentemente la pareja, tanto el hombre como su mujer, que también falleció hace dos o tres años, se hicieron cargo de esta persona, ¿sí? Durante muchos años vivieron en esa casa y bueno, aparentemente este domingo, no sabemos cuáles fueron las causas, pero bueno, el perro le produjo la mordida que le ocasionó la muerte, ¿no? El perro que vivía con ellos. Vivía con ellos, es un perro de 13 años, que estaba hace 13 años que estaba con la familia, por lo que me comentó el dueño del perro, era un perro que era de la cuñada que a los 5 o 6 meses de vida la cuñada no lo podía sostener, entonces ellos hicieron cargo del perro, así que durante 12 años de vida del perro convivió con ellos y con esta señora también, así que bueno. ¿Y la señora vivía en la casa? Porque había una versión primero que había estado en un geriátrico que ese geriátrico se erró. Exactamente, pero hace muchos años que estaba viviendo con esta pareja y bueno, ahora actualmente con este señor, debido al cierre del geriátrico, ellos se hicieron cargo de esta persona porque la familia, por lo comentado, la familia de esta mujer nunca la fue a buscar por el cierre del geriátrico. Y esto no tiene que ver con el hecho en sí, pero digamos, no había ningún lazo de sangre ni parentesco, simplemente era una pareja cuya esposa había fallecido y se habían hecho cargo de esta señora. De esta señora que tenía un retraso madurativo y bueno, por amor a esta persona se hicieron cargo y bueno, sucedió lo que sucedió que la verdad que no es una noticia agradable para nada. ¿Cómo, según el relato policial y aprovechándote que tenemos acá, que sale al patio, el perro se abalanza? ¿Cómo fue? No se sabe, no se sabe porque la persona sale, digamos, el señor creo que de nombre Walter sale al patio una vez producido el hecho a partir de los ruidos que se generan, lo mismo que pudimos hablar con unos vecinos, preguntamos también si habían escuchado algo y en ese momento dijeron no, unos gritos y después nos enteramos de la situación que se produjo cuando llega la ambulancia de UCICOM, pero bueno, ya era tarde por la mordida. ¿Todo en el momento? En realidad es un proceso de desangrado, es decir, el nivel del volumen sanguíneo que lleva la arteria femoral es tan importante que es muy difícil, la presión que debería generarse a nivel de la arteria es tan importante como para evitar el desangrado de una persona que es una parte dificultosa. ¿Cómo se hace luego de una situación así? ¿Qué hace bromatología con el animal? Bueno, en estos casos, en el caso de cualquier tipo de mordedura, nosotros lo que primero tenemos que asegurarnos es que no sea una cuestión epidemiológica grave desde el punto de vista de la rabia, que es una enfermedad mortal, entonces lo que tenemos que hacer es durante 10 días hacer la observación antirrábica de este animal, se considera esos 10 días porque a lo sumo, si el perro ocasionó la mordida porque estaba enfermo de rabia, tiene 5 días con un periodo que se le conoce como un periodo furioso donde el animal comienza con toda una simbología y culmina con la muerte del animal, ¿sí? Porque esta enfermedad no tiene cura excepto un tratamiento preventivo que es la vacunación antirrábica. Entonces durante esos 10 días duplicamos el periodo de observación y con eso nos aseguramos de que el perro no tiene rabia. Y a partir de ahí, bueno, en el caso este, nosotros como Estado, como Estado municipal, no tenemos injerencia directa sobre el animal porque esto sucede en un ámbito privado y ahora creo que la carátula de la causa cambió a homicidio culposo. Esto sería bueno poder cerciorarse con la gente de la comisaría tercera que era la interviniente. Pero bueno, lo que tengo entendido es eso, así que bueno, verá... O sea que ustedes no pueden intervenir con ese animal. Hay una normativa que se podría llegar a implementar, pero primero... Porque ¿dónde está el animal ahora? El animal está en la casa del dueño y nosotros nos aseguramos que el animal no tiene la posibilidad de escapatoria, con lo cual vamos a hacer la observación antirrábica en el domicilio de la persona. Eso también la ordenanza lo indica. Así que vamos a estar yendo todos los días, durante 10 días, para ver el comportamiento del perro, si tiene alguna simulología similar a la rabia. Y luego, en el transcurso de este periodo de tiempo, ver si la justicia se expide con algo y si no, veremos nosotros la manera que podamos actuar. ¿Quién determina... Es una pregunta quizá que puede ser mal interpretada, ¿no? Pero ¿quién determina si es un animal peligroso o no? Teniendo en cuenta que ya mató a una persona, ¿cómo se determina esto? A ver, el concepto de animal peligroso o potencialmente peligroso, por ahí es una cosa que es importante aclarar. Hay una serie de razas que se consideran potencialmente peligrosas, no significa que así lo sean, ¿no? Por eso también, seguramente que el médico veterinario Zapía también comenta esto en los medios. No toda raza potencialmente peligrosa termina siendo un animal peligroso. El riesgo de estos animales, por el porte, por la capacidad de mordida, es que cuando muerden, ahí realmente la herida es importante. No es lo mismo que venga un caniche o que venga un chihuahua y que nos pegue una mordida, que esos, inclusive suelen ser perros o razas que suelen ser más agresivas o más cabronas, ¿sí? Hablando... Más mordedoras. Claro, para que se entienda, suelen morder más que estas razas potencialmente peligrosas. El gran problema es que cuando te muerden un pitbull, te muerden un dog, te muerden un dog, un rottweiler, bueno, realmente la herida que ocasiona o la presión de la mordida es tan importante que por eso se lo denomina como potencialmente peligroso. Este perro que mató a esta mujer, ¿la justicia va a ser quien determine qué va a ser de la vida de ese perro? Tendremos que ver cuáles son las distintas alternativas. Primero vamos a dejar que la justicia actúe y vemos el oficio, si nos llega a un oficio de por parte de un juez. Digamos, la justicia va contra el dueño. En ese caso debería ir en contra del dueño. Existe una normativa de los perros potencialmente peligrosos que la normativa inclusive indica que luego de dos o tres mordidas o ataques, uno debería como agente del Estado, agente contralor, retirar al perro del domicilio, retirar al perro de la ubicación donde está para hacer lo pertinente a... Bueno, estamos trabajando en ese sentido para asegurarnos de no terminar en alguna tragedia que no corresponda... Otra tragedia. Otra tragedia desde el punto de vista. Federico, ¿qué dice Walter, el dueño del perro? Y la otra pregunta es cuando van los agentes de bromatología a hacer la visita diaria, ¿se han detectado algún tipo de anormalidad o se han detectado algún tipo de agresividad para con ellos? No, por lo pronto no. Nosotros, a ver, yo estuve en contacto con el dueño ayer en las primeras horas de la mañana, junto también con los agentes de bromatología que me acompañaron. No lo de pueden creer, ¿no? La verdad que lo vi como una persona totalmente consternada, con poca capacidad de diálogo inclusive porque lo veía muy triste e inclusive, bueno, ayer lamentablemente tuvo que también dirigirse a un funeral porque falleció un pariente de él, así que también ni bien nos fuimos nosotros de la casa, él se estaba yendo a este funeral. Así que la verdad que estaba, la verdad que lo noté como una persona muy triste, muy mal. Por los comentarios de los vecinos también, y hacía muchísimos años que convivían con esta mujer y la verdad que se portaba muy bien con ella, así que, bueno, quedará en manos de la justicia determinar cómo prosigue esto, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, no sé si querés que dejemos alguna otra pregunta. Invitamos a los que quieran hacer alguna consulta a Federico sobre este o algún otro tema, aprovechando lo que tenemos acá, que se sumen, yo voy a preguntar por el tema perros sueltos, como siempre, y después el famoso tema que siempre hablamos con Federico, los perros en la terminal. El otro día tuve que viajar, nada, no me dejaron sentarme porque habían ocupado para sentarse el asiento. Estaba cómodo él, ¿eh? El perro estaba bien. El perro estaba cómodo. El tema, claro. Pero bueno, vamos a ver qué se hace. Sé que están trabajando en eso y vamos a hablar con Federico. Hay mucha gente que por ahí los alimenta, después no quieren que el perro sea sacado de ese lugar, así que es toda una polémica. Dejamos planteadas estas consultas. Seguimos charlando con Federico Sánchez Chopa, director de Peromatología y uno de los temas que había quedado, el tema perros de la calle, ¿no? Situaciones que se van dando en distintos puntos de la ciudad y que Federico, con gente de Peromatología, viene haciendo un seguimiento importante. Sí, sí, la verdad que sí venimos trabajando arduo, ¿sí? La verdad que inclusive nos lleva mucho tiempo, pero bueno, nada, es la función que tenemos que cumplir, así que estamos en eso. Debo decir, perdón que me interrumpa, que así como en un momento dije que había muchos perros en Don Bosco ya no los veo, salvo a caminar por ahí y no están esa cantidad de perros sueltos que hacían, hasta podían provocar un accidente. Bueno, ese es el tema principal de por qué los perros no pueden estar sueltos en la vía pública, porque inclusive tenemos los casos estos de los perros que por ahí no son mordedores, pero sí se los conoce con un carácter predador, que salen a correr motos o bicicletas y es lo que terminan ocasionando, como sucedió también hace dos semanas atrás, esta mujer que estaba desplazándose con su motovehículo cerca de la plaza y un perro que estaba en la plaza, la mordió y le produjo lesiones muy importantes en su pierna. Ese perro tenía dueño. Cuando se hace de público conocimiento este hecho, el perro desaparece del lugar donde estaba, que estaba acompañando a personas que estaban haciendo un acamp en la plaza del centro, bueno, desaparece y nos costó dos días encontrar al perro, finalmente dimos con el perro, dimos con el dueño del perro. O sea, lo habían escondido. Lo habían escondido y bueno, en ese caso también, obviamente, realizamos la observación antirrábica, realizamos las infracciones correspondientes porque, como bien vos decís, hay perros, hay perros, perros, se están viendo menos perros, pero por ahí también es una percepción personal que no me quiero equivocar, por eso también hicimos un muestreo canino que después podemos hablar un ratito de eso. ¿Qué acción les cabe al dueño que deja al perro suelto? Hay una serie de artículos que no están cumpliendo, aunque esté el perro suelto en la vía pública y no muerda a una persona, también tienen una serie de artículos, porque los perros no pueden estar sueltos en la vía pública, con lo cual ahí automáticamente labramos las infracciones correspondientes y se elevan al juzgado de faltas para que determine la multa que le corresponde de acuerdo a la ordenanza 7028 del Consejo Deliberante. Perdón, ¿qué multa cabería? ¿Más o menos? No tengo ni idea porque eso es potestad del juez o del juzgado del FASTA, del juez o de la jueza del juzgado de faltas, definir el monto que corresponda y si corresponde una multa de acuerdo a lo que él considere. Pero ustedes elevaron las actuaciones. Siempre estamos elevando las actuaciones y estamos elevando alrededor de entre 7 y 10 actuaciones semanales de perros sueltos en la vía pública o de perros que ocasionan mordidas. Estamos con ese objetivo de tratar de llegar a todos los perros que están sueltos en la vía pública y que tienen dueño. La gran mayoría de estos perros... ¿No es que anda un inspector de perros buscando...? No, básicamente tenemos muchas denuncias, eso también está muy bueno decirlo, que el compromiso social está aumentando. Nosotros lo que también estamos viendo es que hay mucha gente que se comunica con la dirección de bromatología y labra las denuncias correspondientes cuando ven un perro de un vecino suelto en la vía pública. Lamentablemente no podemos llegar a todos, también eso nos está pasando. Nosotros tenemos solamente dos personas abocadas a lo que es la observación antirrábica y realizar las infracciones de estos perros sueltos en la vía pública, pero bueno, están a 120 por hora todos los días tratando de lograr alcanzar a la mayor cantidad de perros. Y esto es lo que termina sucediendo, como también sucedió con el San Bernardo, que el juez dispuso una multa de 240 mil pesos para los dueños del perro San Bernardo que lesionaron al chiquito Gonzalo. Entonces, son esas pequeñas cosas que van sucediendo que hacen que la gente comience de alguna que otra manera a interiorizarse en esta situación de lo que es la tenencia responsable de los perros. Por eso te preguntaba el valor de la multa, porque digo, son 200 pesos, bueno, como que somos hijos del rigor. Es que, bueno, forma parte del ser humano eso, sí, sí es así. Entonces, dentro del concepto del plan integral canino que estamos desarrollando, hay uno de los ítems que siempre lo nombro, que es la multa educativa. Uno muchas veces aprende porque lo interioriza el concepto y otras veces lo aprende porque realmente le cuesta. Y cuando se da cuenta de que cometí una infracción, si yo paso el semáforo en rojo y no pasa nada, lo voy a seguir haciendo. O con el prohibido fumar que de un día para el otro empezaron a poner carteles y se dejó de fumar en todos los ámbitos. Bueno, hoy tenemos que entender que los perros sueltos en la vía pública no deben estar, así lo indican las normativas y de alguna u otra manera debemos llegar a una mejor situación de la que estamos viviendo hoy. No es de la noche a la mañana que vamos a encontrar los resultados, pero se está trabajando en un conjunto de cuestiones y dentro de eso también el concepto de los perros comunitarios, que se consideran perros comunitarios, aquellos que están en cuidado de una u otra persona o de un grupo de vecinos donde deben cumplir con ciertas normas. La voz que están escuchando es de Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología. Hablabas de relevamiento de perros de la calle. Sí. Bueno, antes te termino de decir el tema de lo que comentaste con el perro de los que están en la terminal. Varios. También nos sucede con... Menos que antes, pero varios. Tres o cuatro. Con los perros que ingresan al hospital, pero bueno, es una suerte de tira y afloje entre las decisiones que uno toma y lo que después, las repercusiones que uno tiene y en ese sentido muchas veces uno actúa con un criterio y después la gente lamentablemente le termina, le sigue dando de comer en los lugares donde no corresponden, perros adentro del hospital o perros sentados, como bien vos decís, en los asientos de la terminal que inclusive si uno los quiere retirar para poder sentarse y esperar a un colectivo, los perros a veces... A esa no provello. Defienden esa posición. No, a esa no provello. Y eso muchas veces también conlleva a situaciones que no son agradables. Bueno, tenemos que estar trabajando en conjunto el concepto del perro comunitario, lo que hemos pedido desde el mes de mayo, estamos trabajando en COPECOS a las agrupaciones proteccionistas, que hay una página web, que después seguramente la van a comenzar a compartir las agrupaciones, donde toda persona que sea responsable de un perro comunitario eleve la información de cuándo fue vacunado, dónde está ese perro, quién es el responsable. O sea, se tiene que hacer responsable. Una amenazabilidad. Lamentablemente tenemos dos personas que elevaron información desde mayo hasta la fecha, pero bueno, eso es lo que también nos dificulta saber qué perro es comunitario o qué perro no, y en caso de que ese perro comunitario cometa alguna situación complicada, también poder dirigirnos a un responsable, ¿no? Te pregunto, Federico, no está permitido, ¿verdad?, en qué rubro tener perros en comercios. Es muy común que uno entra a un comercio y haya un gato, un perro, tengo entendido que está prohibido eso. Ahí tendría que averiguar con respecto a determinado tipo de comercio, no sé, yo me imagino un comercio de venta de artículos del hogar o de ropa y que tenga un gato en el patio o ahí adelante, no sé si existe alguna normativa en ese sentido. Es que uno va a una frutería, por ahí ves gatos dando vuelta ahí adentro, que es del propietario. Bien, no deberían, sí lo podrían tener en lo que puede llegar a ser un patio o un sector alejado del lugar donde están comercializando productos alimenticios, en ese sentido, no, donde se están elaborando o se están comercializando o vendiendo productos alimenticios, no debería haber mascotas. Excepto la normativa esta que están discutiendo todavía, a nivel local no existe, del concepto del pet friendly, que es donde vos te podés acercar a un bar y en la vereda podés sentar a tu perro al lado tuyo, en la mesa, como para poder consumir algo. Pero en ese sentido todavía una ordenanza a nivel municipal no hay, no hay. Federico, bueno, te leo un mensaje, tenemos un mensaje rápidamente y después una vía de comunicación para que siempre, bueno, cada vez que la mencionás vos, la gente de bromatología ahí empieza a recibir llamados. Este mensaje. Sí, dice, en Caseros y Venezuela, entre 4 y 6 perros que tienen dueños viven en la calle corriendo autos y motos. Bueno, con dueños, acá. Bueno, ¿a dónde puede hacer la denuncia esta persona? ¿Cómo se comunica con ustedes? 44. Siempre, espera, espera, te lo busco. No, 4-3-20-79, 4-3-20-79, es el teléfono de la dirección de bromatología. 4-43-20-79. Ahí está. Ahí está, 4-43-20-79. Lo que hacen es, se comunican vía telefónica, nos indican y, a ver, como les explicaba recién, tenemos dos personas que están abocadas a lo que son las observaciones antirrábicas y están transitando por toda la ciudad de Tandil. En algún momento termina pasando, lo que también a veces... Hay que tener paciencia porque es poco personal. No solo eso, sino muchas veces los agentes van y en ese momento los perros no están y ahí es donde uno no sabe a quién dirigirse para decir, bueno, el dueño era este o este otro. Entonces, por ahí nosotros necesitamos un poco más de información con respecto a la denuncia de cuál es el domicilio que es dueño, propietario de tal o cual perro y ahí es donde nosotros podemos acceder. O vamos, tocamos timbre, no hay nadie en el domicilio y tampoco podemos elevar una infracción. Ya cerramos. Para la persona de Saloneso 1680 que nos manda un mensaje, bueno, pueden comunicarse también por lo que nos dicen al 443 2079. 443 2079 dirijan el planteo ahí en Bromatología. Sí, o si no hay una página de Facebook, Bromatología Tandil, directamente buscan en Facebook y también se pueden comunicar por esa vía, siempre hay una persona que está contestando. Buenísimo. Lo último, ya para cerrar, la semana pasada, dentro de las otras cosas que hicimos, también fue esto del muestreo canino, donde en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias caminamos 700 manzanas de la ciudad de Tandil, un poco más, y bueno, hay algunos datos que están un poquito interesantes. Ni bien terminemos sin informe, vamos a pasarlo a los medios como para que también la población de Tandil se entere de cómo estamos posicionados hoy con los perros en situación de calle y cuáles son los objetivos a perseguir. Me diría que hay algunos datos que sorprenden. Sí, están, sí, importantes. Bueno, entonces ya te convocamos públicamente para que nos lo vengas a contar. Ningún problema. Gracias, Federico. Por favor. Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología.